¡Suscríbete al canal! En el Pato Álvarez, ese es Mano, y tiene en el Pato Álvarez el escollo más difícil de vencer. Entretenido el partido flaco. Sí, 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 mejoró. Entretenido, mejoró el tiempo, mejoró la intensidad también a raíz del gol de Cristal. Se vio obligado UTC a salir a buscar el empate, ¿no? Sí, ahora se generaron situaciones al punto que terminamos, yo creo que en esto coincidimos, que terminamos poniendo al Pato Álvarez como la figura del partido. Sin duda alguna, ¿no? Sacó dos, tres, muy, muy, muy difíciles. Cuando un partido es intenso es bueno, no hay duda. Ahora, recupera la intensidad a raíz de esto, ¿no? Este es el bueno. La pelota atrás, difícil para los defensores. ¿Qué es eso? Se agarra de contrapié y la forma como le pega Palacio, bueno, por algo es el goleador, le permitía en esos momentos de Sporting Cristal adquirir tres puntos importantísimos en lo que era la pelea por la punta de este torneo. De los dos torneos prácticamente, ¿no? Porque también está peleando en el acumulado junto a Binacional. La pesca perfecto, Ramón, mira. Viene a buscarla. Nada que hacer para el indicado. Mal encuentro la pelota, ¿no? Claro. Y eso lo estimula. Y este fue el mejor jugador de... De UTC. De UTC, este... Sí. Este de esa, ¿no? Sí. El que más se inquietó. Ahora lo estimula. Cristal hace los cambios, quiere aguantar el partido, quiere controlarlo, pero le viene aquí. Claro. Que entró muy bien Kevin Ruiz, porque lo complicó a Chávez, y terminó convirtiendo el gol del empate, ¿no? Ganándole arriba, se eleva muy bien, el cabezazo es potente. Frentazo. Porque a pesar que llega, la manotea a Álvarez, no le da la fuerza para impedir el gol. Un tremendo enfrentazo. Y después tiene esta, ¿no? Esta es la otra, sí. Este que patea por sorpresa, ¿no? Siempre... Que le pega con las dos, igual. Parece que va a continuar la jugada y saca un remate. Ahora hay otra, hay otra porque va a venir, ¿no? La respuesta... De Cristal con Casulo al palo. En el palo, pero viene la mano, como bien decías tú, la mano primero de Eri Delgado. Si no se le clava. Yo pensé que ahí se la devolvía el tití. Claro. La toca. La toca de Eri. Y eso hace que peguen el travesaño, Ramón. Sí, pero se lleva adentro. Claro. Mira. ¿Te das cuenta? La eleva un poco, ¿no? Y viene la respuesta con este cabezazo, para permitirlo ver una excelente reacción, ¿no? El reflejo de Álvarez. Un muy buen momento. Gran partido del Pato. De acuerdo, fue la figura, ¿no? Se equilibra un...